Marta Beck y Raymond Fernández respondieron a muchos visitas a través de periódicos para estafar y asesinar mujeres. Raymond Martínez Fernández, más conocido como Raymond, nació el 17 de diciembre de 1914 en Hawái. Hijo de padres españoles y familia, primero se mudó a Connecticut para que en 1932 regresara a España. Concretamente a Orge y la Granada. Se instalaron durante varios años. El padre llegó a ser investido como alcalde y el joven sirvió a la marina mercante de España y en la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. El norteamericano se casó con Encarnación Robles, tuvieron cuatro hijos, pero poco después los abandonó con la causa de buscar trabajo fuera de España. En diciembre de 1945, aprendió rumbo a los Estados Unidos y durante el trayecto del barco sufrió un importante accidente. Según algunos expertos, esto pudo originar un cambio en su comportamiento social y sexual. Todo ocurrió cuando una comporta de acero cayó sobre él fracturándole el cráneo. En el informe que realizaron sobre el accidente, los médicos concluyeron que Raymond pudo haber sufrido una alteración de la personalidad hasta tal punto que se haya dañado su juicio moral. Así, aunque legalmente este acuerdo y su razón no haya sufrido daños, puede haberse convertido en un monstruo. Parece ser que antes del incidente, este joven de 31 años tenía un carácter afable y era fiel a su mujer, pero tras varias semanas hospitalizado, comenzó a mostrar un deseo sexual irrefrenable. Según sus propias palabras, el don Juan llegó a seducir a más de 100 mujeres sin importarle la edad o el físico. Además, empezó a delinquir perpetrando varios robos. No podía evitarlo. No sé por qué, dijo en el juicio que se celebró en abril de 1946 y por el que cumplió un año de prisión en Taihaisi, Florida. Fue en su etapa carcelaria donde también encontró un proyecto espiritual. Su obsesión por el vudú y la magia negra le hizo creer que podía influir a las personas a través de la hipnosis y en su propio beneficio. Por ejemplo, lo puso en práctica con el juez que lo condenó y poco después le redujo la pena y logró quedar libre. Raymond partaba de tener poderes mágicos y más cuando sus conquistas femeninas fueron en aumento. En 1947, una vez instalado en Nueva York, inició su particular ritual de seducción a través de los llamados clubes de corazones solitarios. Una especie de agencia matrimonial que se anunciaba en revistas y periódicos se hizo con la detección de mujeres solas, viudas de mediana edad en busca de romance. En las cartas lograba captar su atención y añadir unos polvos mágicos como ritual de magia negra. Una vez en persona y ya desde la primera cita, las mujeres caían rendidas a sus encantos. A parte de por el supuesto rito oculto en las misivas, por esa mirada hipnótica de las que estaba tan orgulloso. Muchas de ellas sucumbieron a tener relaciones sexuales el mismo día que se conocían e incluso a agasajarlo con dinero o regalos caros. Ninguna parecía resistirse. Así fue como Raymond vio en estos encuentros un filón para crearse un personaje y cometer robos y estafas. Su primer víctima fue Jane Lucila Wilson Thompson, a la que convenció para que le acompañase a su viaje a España y presentarle así a su todavía esposa. La situación de lo más surrealista. Se saldó con la muerte de la norteamericana en extrañas circunstancias. Falleció de un ataque al corazón derivado de una gastroenteritis. La noche anterior protagonizó una fuerte bronca con Martínez y tras amenazarlo con marcharse sola a Estados Unidos, Lucila murió. Al día siguiente Raymond zarpó de regreso a Nueva York. Nadie sospechó que pudiese tener algo que ver con el fallecimiento de su acompañante. Fueron meses después cuando la policía española, alertada por una conocida de Lucila, descubrió que el mujeriego había adquirido una potente droga, la Dictalis purpurea, que afecta al funcionamiento cardíaco. Pero ya era tarde. Martínez ya había tomado posesión de su herencia con un testamento que él mismo falsificó. Cuando en delincuente se lo enseñó a la madre de Lucila, ésta lo dio por bueno y le entregó todos sus bienes. Además, el galán continuó escribiéndose con las mujeres solitarias. Entre los anuncios que contestó, halló a Marta Beck. Marta Beck, cuyo nombre real era Marta Jules Zimbuluc. Nació el 6 de mayo de 1920 en Milton, Florida. Desde pequeña mostró una personalidad triste y retraída debido a sus problemas de sobrepeso. Sus compañeros de clase se metían con ella y cuando pasó a una pubertad prematura a causa de un desarrollo temprano, sufrió el acoso de algunos hombres, entre ellos el de su propio hermano, que trató de violarla. Cuando la niña se lo contó a su madre, ésta reaccionó violentamente y la golpeó en la cabeza. Jamás le creyó y la hizo responsable de lo sucedido. Aquello desencadenó en la marcha del padre cuando Beck tenía 10 años. Terminó el colegio, estudió enfermería y buscó trabajo, pero nadie la contrataba. Hacía cabo en una funeraria donde amortajaba los cadáveres, tras un episodio de depresión nerviosa, Marta se mudió a California y la ficharon a un hospital militar y quedó embarazada. El padre de la criatura no quiso saber nada del bebé y ella optó por mentir a su familia y contar que su marido murió en la campaña del Pacífico. Desde ese momento, su vida sentimental fue de lo más profusa, quedándose en nuevo embarazada de un conductor de autobús con quien tuvo una fugaz aventura de seis meses. Fue por esa época, en 1947, cuando fantaseando con un romance de película, puso un anuncio en el periódico. Uno de los hombres que respondió fue Raymond Smith. Así que cuando conoció a este Don Juan, creyó que había encontrado al hombre ideal. Él no pensó lo mismo cuando la visitó en Florida. No porque hubiese estado casada dos veces o fuere madre de dos hijos, sino porque físicamente no le atraía. Aunque esto hubiese sido menor, trataba, sí, económicamente fuera más bollante, que no era el caso. Con estas, Raymond decidió marcharse, pero Marta trató de retenerlo, escribiéndole cartas de amor. Sus palabras no hicieron mella en este estafador y le instó a que no se volviesen a ver más. Aquello supuso un mazazo para Marta, que intentó suicidarse metiendo la cabeza en el horno. Antes escribió a Raymond una nota de despedida. Cuando éste la recibió, se puso en contacto con ella y le invitó a Nueva York. Pasaron unos días maravillosos y con el tiempo terminaron viviendo juntos, pero puso una única condición, que él continuase con sus conquistas y estafas. Ella aceptó y se convirtió en su cómplice. Marta envió a sus hijos al ejército de salvación, se casó con Raymond e iniciaron su carrera criminal en pareja. El modus operandi era el siguiente. Él respondía a los anuncios de las víctimas, la seducía hasta que les pedía matrimonio y una vez casado, él cometía amigamia. Marta se hacía pasar por su hermana y se marchaba a vivir con ellos. Después ideaba la forma de que Raymond se quedara con todas las propiedades y entre los dos asesinaban a la chica. Los asesinos de los corazones solitarios engañaron a dos viudas, Esther Hayne y Maritle John, a las que defalcaron miles de dólares y varios bienes. Esta última falleció de hemorragia cerebral en agosto de 1948, tras ingerir un frasco de pastillas. Después de discutir con la cuñada, Marta, por supuesto, ninguno trató de salvar a Maritle al quedarse inconsciente. Esas navidades y después de gastarse todo el dinero robado en su última víctima, la pareja buscó un nuevo objetivo. Se trataba de la viuda de Jane Fay, a la que Marta mató a Martíazos en un ataque de celos. Raymond, que se hizo pasar por Charles Martin, culminó el asesinato estrangulándola y metiendo su cadáver en un baúl. Lo enterraron en el sótano de una casa, pero ante la sospecha de la familia decidieron marcharse a Long Island. Huyeron en dirección a Michigan, donde vivía otra de las conquistas de Raymond, Delfín Rowen, una viuda de 41 años y madre de una niña de dos. Quería conocer al galán y éste se presentó en su casa junto con su hermana. Era febrero de 1949. Aunque Marta trataba de disimular sus celos ante la nueva novia de su marido, Delfín se percató de que algo raro sucedía. Así que la asesinó, la drogó con somníferos y Raymond trató de asfixiarla. Al no conseguirlo, terminó zorrajándole un tiro en la cabeza. La misma suerte corrió la hija de Delfín, a la que Marta ahogó en un estanque. El matrimonio enterró los cuerpos en el sótano, pero cuando pretendían huir, los vecinos alertaron de la desaparición de madre e hija y la policía se personó en el departamento. Los detuvieron ipso facto. No soy un asesino promedio, exclamó Raymond durante el interrogatorio. Tengo una habilidad con las mujeres, un poder sobre ellas, aseguró. Durante varias horas, el detenido relató algunas de las estafas y los posteriores crímenes. El tribunal lo acusó de 17 muertes, pero solo pudieron ser demostradas 3. La prensa siguió al minuto el desarrollo del juicio y los bautizó como los asesinos de corazones solitarios. Fueron 44 días en los que Becky Fernández trataron de disculpar sus acciones. Finalmente los condenaron a la pena de muerte. Hasta el día de la ejecución por silla eléctrica, los condenados se enviaban numerosos mensajes de amor. Me gustaría gritarle al mundo el amor que siento por ti, escribió Raymond. Ahora sé que Raymond me quiere y puedo afrontar la muerte con alegría, dijo Marta, a una enfermera tras leer la misiva. Así pues, el 8 de marzo, los asesinos de corazones solitarios fueron electrocutados en la prisión de Sing Sing. Horas antes, la propia Beth dijo, Mi historia es una historia de amor, pero solo aquellos torturados por el amor pueden saber lo que quiero decir. El encarcelamiento solo ha fortalecido mis sentimientos por Raymond. De hecho, su historia fue tan importante en la crónica negra norteamericana que ha servido como fuente de inspiración cinematográfica. Uno de los filmes más destacados de Honeymoon Killers en 1970. ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! 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 Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡No!